Muy buen día a todos ustedes chicos y sean bienvenidos en el día de hoy, estamos una vez más de regreso con muchas... ...hacerme una partida, con muchísimas ganas, con muchas ideas frustradas en la cabeza de no poder hacerme una partidaza de estas que tengo muchas ganas Y nada, con toda la actitud de que esta vez si salga Ha tocado un mejor mapa que el video anterior, sale, ha tocado el mapa este de orillas de driftwood Que por cierto, hace mucho tiempo que no juego en orillas de driftwood Y nada, para hacer este video voy a llevar un personaje que creo que ya toca llevarlo Porque en los últimos videos que he jugado como zombie, si no me equivoco he llevado por ahí un allstar, inclusive traje al pintor Y bueno, creo que el día de hoy ya merita un soldado, creo que estos son mis favoritos del bando de los zombies Y vamos a llevar a una maquinaza igualmente, esta semana va a ser de maquinazas en el plantas Y venga, por parte de los zombies chicos, tenemos nada más y nada menos que al centurión Así es chicos, ya lo tienen ustedes en pantalla No le he cambiado prácticamente nada, me encanta la temática de este personaje, su vestuario, etc Y bueno, únicamente le he cambiado creo que el camuflaje o la apariencia de arma Que es una como un poquito más anaranjada a la normal Y dije, bueno, no se le cambia mucho, pero bueno, para tratar de ponerle algo distinto Así que el objetivo, lo de siempre, reventar a muerte Sale un personaje de este estilo, cuando suelo jugar partidas más o menos similares Pues es eso y más, no hay otra cosa Sale que el equipo se preocupe por los jardines, que el equipo haga su trabajo Yo voy a hacer el mío Y bueno chicos, este personaje no es que tenga el gran daño ni tal Pueden ver ustedes los impactos ahí de 8 de daño Inclusive de 5, sale, no es que tenga el hiper daño el personaje y tal Y bueno, se quitan todos cuando atiro el misil Muy bien, eh, muy muy bien Venga que ya me vio, venga, bueno ahí están los críticos Críticos de 10, no está mal Sale lo que me gusta es que tiene buena cadencia Me encanta ese daño post impacto, sale que ese daño de fuego Que siempre es muy útil, sinceramente Me he hecho muchas kills gracias a ese daño Que a pesar de que se sale de mi rango Aún le dejo haciendo el daño con el fuego Y bueno, termina siendo una kill Por ejemplo, justamente ahí Venga, esa kill que me acaba de dar la racha de 4 Y ojo, ojo con... Tenemos ahí un francotirador, eh Ojito con él Porque ya me ubicó Ya vio que los estoy jugando bastante táctico Y ya, ya se empezó a... Ya me empezó a identificar Así que ojito con eso Venga, con esto llevamos... Vean, ya volví a salir Cuidado, ya me vio Ya me vio el my friend Cuidado, cuidado con él, cuidado con él Vale, pues tiramos por ahí un misil Aunque no sé qué le voy a dar Creo que a nada Efectivamente no le di a nada What the fuck Pero bueno, vamos adelante chicos Ya es hora de salir de ahí Venga Venga, vamos, ya es hora de salir de ahí A ver, a ver Eh, miren una free kill Me encantan a mí esas free kills Vale, cuidado Bueno, pues primero matamos a uno Y después a la free kill Que se nos puso entre el camino Y mira, uno más Otra free kill Ay, venga, que me lo quita Dios Miren, miren, miren Cuidado que el otro equipo Ahora que lo veo Tenemos un agente Y ya saben que los agentes nos pueden dar Dios, tenemos dos agentes Dios, 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 Dios Se te acabó el cartucho my friend Lo siento mucho Se te acabó el cartucho Ay, ay, ay Vaya, golpe de suerte Uli Cinco de vida Estoy muerto Dios, estoy muerto Mira un plasmita El plasma Nunca me he dado buena espina Es un personaje al que Desde el inicio No le vi muy buena pinta Saben, o sea No es el mejor personaje La verdad Y pues hasta la fecha Véanlo Me encuentro muchos Uno contra uno Contra plasmas Y suelo ganarles Porque no es que sea El personajazo ni tal Estás muerto Dios Ven acá ¿Dónde vas? Uf Vaya las kills Venga con las kills Las kills están cayendo del cielo Madre mía Las kills están lloviendo kills Oh my god Están lloviendo kills Oh my god No, ¿por qué se mueven? Están lloviendo kills Oh my god Están lloviendo kills No me lo creo Vamos Arriba yo sé que hay gente Uy Justamente me quedé en el borde Ah, ole Me he caído Había quedado justamente En el borde ¿Saben? Mira tú ¿Qué haces ahí? Sin moverte ¿Estás afecao? ¿Estás usando tu cebolla? ¿O qué pasa contigo? Vale, no hay nadie más por aquí Que se nos haya quedado Rezagado Entre el cambio de De jardín Pero no creo que no Ya están todos muertos Venga Vamos Denme permiso Tengo que pasar Tengo muchas kills Que hacer el día de hoy Vamos Mira, 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 mira Mira eso Mira Eso Muérete ya Ay Típica asistencia Mira tú ¿Tú estás afecao también? ¿O estás usando tu cebolla? ¿O solo estás mirando el paisaje? No lo sé ¿Qué pasa por tu cabeza? Pero bueno Vamos a colocarnos por aquí Mira, mira, mira Ese que está allá Acaban de ver eso Que yo también estoy viendo Que ni siquiera le di un disparo Pero bueno Solo se espantó Yo sé que él ya me vio Yo sé que él ya me vio Y me va a comenzar a disparar Pero como es bastante malo No me va a tinar Mira, mira eso que está allá Mira esa free kill Miren Justo en el impacto Toma esa free kill Venga Mi rachita de 7 Muy bien dada Mira, mira Otra vez está allá Bueno, ese es otro diferente Típicos ¡Oh! Me lo he llevado ¡Wow! Ese daño post impacto del fuego Es una maravilla Es Mira, mira, mira Es una completa maravilla Estás muerto Híjole Vamos, vamos Fuego, fuego ¡Dios! ¡El fuego de nuevo! ¡Wow! Es una locura El fuego Es una locura Chicos Ya lo pueden ver Ustedes El fuego es una máquina De matar Alguien me está jodiendo Bastante la vida Yo sé que está aquí adentro Mira, 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 mira Mira ¿Qué te pasa? Vamos a arreglarnos esto ¡Eh! ¡No, no, no, no! Dios Uno contra uno Contra un sheriff Dios ¿A dónde me he venido a meter? ¡Oh my fucking god! ¡Wow! Este personaje es un dios ¡Wow! Este Hacha de once Venga Que he entrado con bastante buena energía Y aquí hay otro nuevamente Mira, mira, mira Hola ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? Ven acá ¡Wow! Ese daño Ese daño ¡Eh! Dios Dios Cuidado 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 Muévete Muévete Tengo doce de vida Un disparo de cualquier cosa Y me matan Un disparo de cualquier cosa Y me mataban Y dicho y hecho Venga La esa cebolla No, no es cebolla La esa coliflor No, no, no es coliflor Esa lechuga No sé qué cosa sea Extraña Ese Bueno Vamos a dejarlo en Ese vegetal volador Me ha jodido mi racha ¿Saben? Ese jodido vegetal volador Pero bueno Quedan dos minutitos Eh Sería bueno que ya entráramos por ahí Un poquito más Para no dejar el jardín tan lleno Y que en el último segundo Nos cueste trabajo Así que Estaría bueno Comenzar a entrar ahí Bueno Si esa carnívora no viene Y me jode antes la vida Venga Que no se mueve Que no se mueve Venga Te tiro eso por ahí Te terminas de morir Porque yo lo digo Porque yo lo digo Ya muérete No me jodas Ay Vaya Alcanzó a aguantar bastante ¿Saben? Cuidado Cuidado Un agente ¿A dónde vas? No Venga ahí Toma eso Papapuns destruidas Una friki Ahí en medio Del jardín Nada mal Otra friki Ahí que no sabe Ni de dónde Le estoy disparando ¡Madre mía! ¿Vieron ese impacto Que le acaba de dar El all-star? Vamos, vamos Tú también ya estás Más muerto que muertín Vamos a curarnos Justamente por aquí Eh, eh, eh ¿Pero por qué a mí? Disparales a los otros ¿Por qué a mí? Todo por eso Toma la kill es mía Vamos Yo sé que ahí estás Yo sé que ahí estás Mira una carnívora Ahí detrás Venga Ya nos hemos hecho el jardín Nada mal Objetivo capturado Monedas, monedas, monedas Un frijol detrás de mí ¡Uy! Si lo alcancé a ver Lo alcancé a ver Tantitito Por poquitito Y no lo veo, eh Le acabo de De tirar a la mierda El plan del tipo ese Que me quería emboscar Con un frijol Le ha salido bastante mal Le ha salido bastante, bastante mal Su idea De emboscarme con un frijol Mira esta de Chester ¡Mira esta de Chester! Por cierto, hace mucho Que no traigo a la de Chester Pero es que no es un personaje Que rente demasiado La verdad Pero bueno Uno de estos días Voy a tener que traer a la de Chester Mira, mira, mira Esa cebolla me está Me está haciendo El fucking lío Toma Estás muerta Bien Creo que sería bueno Que alguien pusiera una curación Sería bueno Que alguno de estos Científicos Que vienen por aquí Pusieran una curación Y entonces Todos nos curáramos Y así Pero no A nadie se le ocurre La idea de hacer eso No entiendo por qué Mira, mira, mira Mira, mira, mira Eso Mira, eso Mira Yo lo quiero Yo lo quiero Déjamelo a mí Uh, racha de ocho Racha de ocho De verdad El elemento de fuego Me ha dado muchas kills A lo largo de todo el plantas Muchas, muchas kills La verdad que me ha dado Eh, eh, eh Ya muérete carajo Ya muérete Vale, vale, vale Oh, sí, sí Dios, sí me lo he llevado Wow, qué locura Yo sé que estás ahí Yo sé que estás ahí No te escondas Te vas a morir Te vas a morir No se murió Wow Venga, vamos a meter Una de esas aquí Para que nos No sé Nos den un poquito Ahí la mano Mira, mira Mira, yo sé Que estás ahí al fondo Yo sé que me estás viendo Te voy a matar Vamos Mira ¿A ti qué te pasa? Dime ¿A ti qué te pasa? ¿Qué traes conmigo? Venga, racha de nueve Dios Estamos haciéndolo Eh, no, no, no Uh, cuidado Cuidado 13 de vida Me alcancé a mover justo a tiempo No sé Arriba, mira Justamente ahí Allá viene una de estas Shit No, y el misil Y el misil no impactó Esperaba ver la calaverita De que había hecho otra kill ¿Saben? Y no impactó nunca Venga Teleport Muy buen TP Justo a tiempo Justo a tiempo Gracias Compañeritos No lo desperdiciaré No lo desperdiciaré Porque haré kills como un dios Ven acá ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ya estás más muerto que muertín Ven acá Ven acá Míralo O sea, es rejego ¿Vieron? Huyó como una nena ¿Quién me está disparando? Ah, choqué con el techo Fuck Vamos, ya muerto también Vamos a ver si encontramos kills por acá Ey, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Vamos, te voy a levantar nada más porque sé que tú me puedes curar Así que espero lo hagas en cuanto me levante En cuanto te levante, ¿sabes? ¡Dios! ¡Qué mal agradecido! Creí que se iba a curar él Y me iba a curar yo también ahí Pero no, no fue así Vamos, sé que hay kills aquí de arriba Yo sé que hay kills... Mira, mira, mira Mira Críticos, críticos de 17 Nada mal Kill para mí Vamos a entrar por aquí detrás Entramos por aquí detrás Y nos encontramos unas cuantas kills Bastante deliciosas Nos encontramos algunas cuantas kills Bastante deliciosas Mira este que está aquí Mira este nada más Uf, me lo han ganado Ese de Chester ya debe de estar a one shot ¿Sabes? Uf Van a reaparecer detrás de mí Eso yo lo sé O quizás no O quizás hayan ido por el otro lado LOL Mira, otra free kill Impactos críticos de 17 Y muerto Creo que nadie me ha visto Que estoy en su pleno respawn O no sé Pero creo que nadie me ha visto ¿Saben? Está padre porque estoy Haciendo kills Tras kills Sin que nadie me diga nada Absolutamente Ay, ay, ay Qué divertido Venga, vamos Hagamos la ruta nuevamente Subimos por aquí Entramos a ver qué hay Vemos que hay por aquí Algunas cuantas kills Free Mira eso Una kill free por ahí ¿Tú qué te pasa? ¿Te quieres poner rejego? ¿Te quieres poner Te quieres poner al tiro? Pues bueno Toma eso Venga Uf Un frijolito bastante fail La verdad ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quieres un uno contra uno? ¿Qué dices? Oh, no, 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 no Dos contra dos No, no, no Dios Venga Los he entretenido un poquito Para que mi equipo Entre en esos 32 segundos Y espero lo hagan Porque esta vez Va a ser nuestra culpa totalmente Si este jardín Si esta partida no se extiende Así que venga 30, 20 segundos Voy a tener que entrar ahí A muerte Tengo que entrar ahí Sí o sí Vamos 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 Hay que capturar eso Vamos Vamos Hay que capturar eso Carajo Ya dije Venga Venga Hay que capturar esto Sí señor Venga Prorroga Uf Esto depende mucho De lo que voy a hacer A partir de ahora Mierda No No Vamos Puto Vamos Jodido equipo Haga algo Esto va a depender mucho De lo que voy a hacer A partir de los próximos segundos No Pero 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 si yo todavía estoy dentro del jardín Pero Pero que maldito robo Que Ojo Que Maldito Robo De verdad De verdad Que Maldito Robo Acaba de suceder En esta partida Estaba dentro de Estaba dentro de la zona Osea Mientras haya un jugador Dentro de la zona de captura Debe de ser Prorroga 100% Hasta que no haya ninguno Ninguno Absolutamente Y esta en las plantas Y comienza a pasar Minimo un segundo Se termina Pero Yo estaba adentro En ningún momento me salí De verdad Que final Tan mas Robado De verdad Ya lo digo Que final Tan mas Robado Chicos Si me he hecho 42 derrotados Este mapa Este mapa También era muy bueno Para sacar algo genial Y Y ha terminado En la mierda Ha terminado En la mierda Y vamos por la mitad De partida De nueva cuenta 42 kills Osea Me imagino Que si En esas partidas En las cuales me hago 40 En la mitad de partida Podria hacerme 80 En una partida Larguisima Osea Yo se que podria Pero bueno chicos Llegamos al millon de monedas Disculpen mi frustracion Del final Final épico Y tal Y nada Dejen en los comentarios Que les ha parecido Este magnífico robo Del dia de hoy Y nada Me despido Un saludo a todos ustedes Reventan el botón de likes Y nos vemos El dia de mañana Con algún nuevo video Chicos Nos vemos despues Y adios